Yo soy el más que sabe de esto. Entiendo que muchos quieren ser como nosotros. ¿Dónde puñetas están los pellacos? Ella lo menea despacito sin demora. Me encanta seducir a esa provocadora. Cuando se suelta que el alto la descontrola. Hay que dejarle la puta para ella sola. La rumba empieza después de las doce. Te gusta la maldad, eso lo sé. Dale de espaldas, mami, ponte en poses. Y dame roce. Ella lo menea, ella lo menea, ella lo menea. Ella lo menea despacito, despacito, despacito. Ella lo menea, ella lo menea. Ella lo menea despacito, despacito, despacito. Menea despacito, menea despacito, menea despacito sin demora. Dame roce. Menea despacito, menea despacito, menea despacito sin demora. Dame roce. La cumbia que te traigo es un ritmo sin igual. Es pa' que tú la bailes y la doces sin parar. La cumbia que te traigo es un ritmo sin igual, es pa' que tú la bailes y la goces sin parar Mueve tus caderas, muévelas mi negra, mueve tus caderas al ritmo de este compás Mueve tus caderas, muévelas mi negra, que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual Oye papi, dale que todo es ser un malo cabrón Oye como suena, mi cumbia es cumbia de la buena Oye como suena, mi cumbia es cumbia de la buena Oye como suena Vamos muchachos, tenemos que apoyar Tenemos que apoyar Escucha esto y dicen Vamos muchachos No te preocupes que nos cogemos bajando Seguimos fumando pa' que la nota no entude Vamos a azotar y todo un poco el reggaeton Y así ya ni bellas Y así ya ni Vamos a azotar Y todo un poco el reggaeton Y ya les recomendamos que lo han escuchado No lo practiquen en su hogar, no les pasa ni El que los pone a bailar en la pista DJ Seba Vallejos DJ Seba Vallejos Vallejos ¡Vallejos! El que va a bailar en la pista No lo 고�quesas No lo podras No me sombran No lo podras